Hey 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 let's take the whole world on a ride J.Lo y a tu side no hay mas na' No, 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 no ¡Suscríbete! 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 De que me has sido infiel Yo condeno tu forma de mirar, tu forma de tocar Que a mí me ha enamorado, ha enamorado Yo condeno el tiempo que perdí, estando junto a ti Mira lo que ha quedado, que ha quedado Que como yo te he querido, nadie te va a querer Que como yo te he amado, nadie te va a amar Que como yo he sufrido, nadie va a sufrir Eso yo te lo aseguro No sé si alguna vez tú has ignorado lo que ha pasado